Hola a todos, compañeros, bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Pues hoy venimos por aquí con esta segunda rondita de preguntas que nos habían quedado pendientes del otro día y pues están ya quemando, están ya deseando ser contestadas, así que ya de esta tarde no va a pasar. Y a ver, tenemos por aquí un buen material, así que nada, como os dije la última vez, pues tampoco me quiero enrollar de más con introducciones, vamos a pasar enseguidita al lío, pero sí que quiero al menos mencionar que, a ver, no me escondo, es posible que vosotros ahora mismo, bueno, ahora mismo no, cuando estáis escuchando ya las preguntas en sí, que notéis algún cortecillo, algún cambio de tono, alguna cosita así de que decís, uy, acá ha pasado algo, porque, a ver, de hecho es que lo vais a notar uno inminentemente, pero es porque algunas de estas respuestas a las preguntitas quedaron ya grabadas la semana pasada, lo que pasa es que, lo que os dije, que por tema de duración no se pudieron incluir, pero eso, estaban ya grabadas con anterioridad, así que a lo mejor sí que pilláis algún cambio de volumen o lo que sea, sobre todo también porque las del otro día, es que después de tanto rato hablando ya se me notaba un poquito hasta la voz resentidilla, entonces sí que se va a notar, pero bueno, fingís que no, igual que yo voy a fingir que no está pasando y que estoy grabándolo todo del tirón, y pa'lante, y no pasa nada. Así que nada, pues lo dicho, vamos ya al meollo para no eternizarnos y empezamos con la preguntita de Nani Books. Ah, bueno, espera, como son muchas preguntas cortitas lo que hace ella, sí, como son muchas cortitas las voy a ir leyendo y voy a ir contestando de seguido, ¿vale? Son como una ronda rápida. Dice, hola Sima, todas mis preguntas son de los Sims 4. ¿Qué unidad doméstica rescatarías de un incendio? ¿De los Sims 4 puramente, sin poder hacer la trampa, como he dicho antes, con familias que hayan sido recicladas? ¿De los Sims 4 que ardan todos? ¿Qué profesión es tu favorita? Pues mira, aquí contra todo pronóstico te voy a nombrar una de a trabajar, porque me gusta mucho científico, porque, no sé, molan los objetos que se desbloquean y que se pueden crear y eso, y me gusta a mí tener siempre un Sim con un laboratorio y demás, porque me monto mi película, bueno, me montaba cuando jugaba, pero es verdad que la parte activa pues se hace muy tediosa y al final el punto fuerte acaba siendo un poco punto débil y eso. Yo creo que las profesiones activas de los Sims 4, no sé, se les podría meter alguna cosilla para hacerlas un poco más emocionantes, algo más tipo minijuego, como en los juegos de consola y tal, no sé, algo se podría hacer ahí. Pero bueno, sí, me quedo con científico. ¿Cuál es la mejor estación, clima, para iniciar el reto de pobre a rico? Pues no tengo ni idea, porque os parecerá mentira, pero yo no he hecho el reto de pobre a rico en la vida, en mi vida. Pero si me pongo ahora, yo creo que empezaría, vamos, yo por mi lógica, en primavera, porque así tengo más espacio hasta que llegue el invierno y así mi Sim no pasa apuros en la calle si empiezo en estaciones en las que hace más frío y hay menos recursos y eso, ¿no? Así que yo diría que primavera. ¿Qué Sim necesita desesperadamente un cambio? Solo se vale uno. Pues suponiendo que te estás refiriendo a cambio físico, Nina Caliente. Nina también, pero lo de Nina no hay por dónde cogerlo, yo creo que Nina es el cambio urgente. Hombre, pues yo creo que aquí se cae mucho en el tópico de la sangre caliente y demás, ¿no? Pero también te digo que al final son los que más chichita tienen, ¿eh? Porque entre Elvira, Juan, Las Calientes y tal, te han armado medio lore de vista gentil y casi el lore principal de todo el juego. O sea, fíjate tú el talento. ¿Cuál es tu Sim latino favorito? A ver, yo debería decir que Elvira por todo lo que nos ha dado, ¿no? Pero es que a mí me gusta mucho Mina. También Nina, pero es que Mina... Ojo, porque yo siempre la hago mi villana favorita, la convierto en bruja, ya sabéis las cosas que hago yo con Mina. Así que me voy a quedar con Mina, ¿sí? ¿Ladrones en el juego o bebés funcionales? Bebés funcionales. Si hay que elegir una, yo creo que los bebés es en lo que más se puede aprovechar el día a día. O sea, un bebé al final no es una cosa esporádica como podría ser un ladrón, así que yo creo que sale más rentable elegir bebés. ¿Autos o preadolescentes? Pues autos, los cochecitos. Pero claro, lo que he dicho antes, no es porque los considere una cosa mega, mega importante, aunque yo siempre he defendido que como elemento de gameplay está bastante apañado, pero lo elijo por lo que he dicho antes, porque para mí los preadolescentes no son... Como que no tienen mucha lógica, para mí, para mí. Si están las etapas bien definidas, no veo necesidad. ¿Recuerdos o sistema de química al estilo de los Sims 2? Pero la última... Uy, la pregunta. Uy, la pregunta. ¿Recuerdos? Recuerdos. Me he dicho recuerdos porque química es importantísimo, sobre todo al estilo de los Sims 2. Pero sabéis que mi punto débil aquí es el lore y lo que más más lore real da son los recuerdos. Entonces, aunque eso... Yo sé que química es muy importante, pero mi talón de Aquiles, o sea, son recuerdos. Así que me quedo con recuerdos. Y abrazote también para ti y gracias por preguntarme. Ursida Salvaje dice... ¿Cuál sería tu juego perfecto? Imagínate, no sé, un remix de los Sims, Harry Potter y Animal Crossing, pero bien ensamblado, claro. Bueno, quizá ya lo tengas, pero supongo que es difícil estar al 100% con algo. Pues fíjate que los tres tiros que has dado han sido, Diana, porque a mí un juego que me dé libertad de hacer y deshacer como yo quiera, o sea, un simulador de vida, pero bien, eso para mí es muy, muy, muy top. Pero me gustaría que fuese un simulador en el que pudiese vivir como siguiendo diferentes temáticas. O sea, no podría elegir uno concreto, entonces hago una trampa y digo que sería un juego en el que tenga varios. Y me molaría mucho una que fuera de magia, o sea, obviamente, Jugas Legacy, pero en puro modo vivir, sin batallas ni historias, o sea, no, simplemente exploración en un mundo abierto y eso, ¿no? Y que hubiese más criaturas, no solo magos, una cosa así en plan mundo mágico y eso me molaría mucho, pero también me gustaría mucho que hubiese una que fuese así, rollo más futurista tipo cyberpunk. Sabéis que a mí ese estilo me gusta mucho. Y otro quizás medieval y uno más normalito que vendría a ser los Sims, pero que fuese muy, muy jugar a la vida de verdad. O sea, yo pido una inteligencia artificial extrema en todos los modos, ¿eh? Y controlarlo todo. Y también que haya misiones para que sea un simulador de vida, pero que sea tal simulador que si a ti te apetece ir a yo no sé dónde, a yo no sé qué, para intentar ayudar a yo no sé quién, pues allí cojo yo mi escoba, mi coche volador, mi dragón, lo que sea, y voy. Sabéis que yo pueda hacer cosas también que sean rollo misioncitas, no sé. Me molaría algo así, pero sobre todo eso, que fuese muy libre, muy abierto, muy de exploración, muy de vivir. Yo como diseñadora de videojuegos, ya veis que no tengo precio, yo imagino. Y luego ya, del cómo, ya se encargan los de ingeniería, ya que se apañen. Siguiente pregunta, Gabos dice... ¿Qué opinas sobre todo lo que han dicho los simgurús que aún no han cumplido? Pronombres, rediseño de NPCs, mejoras en el rendimiento del juego, la de simulación, la mejora del sistema de gustos y tirrias, mejora de los sentimientos, etc. Mira, pues yo pienso que si existe el mínimo mínimo riesgo de que una cosa que prometas no la vayas a poder cumplir, mejor no digas nada, te quedas calladito. Y es lo mejor que puedes hacer, porque al final es que se te vuelve en contra lo que has dicho, pierdes la credibilidad ya para lo que venga después, que es lo que ha pasado con el equipo de los sims. Y es que es mejor no prometer, porque yo ya, mira, hasta que yo ya no vea una cosa con mis ojos, no me la voy a creer, porque es que es a lo que nos han enseñado, ¿no? Los pronombres, digo yo que vendrán, vaya usted a saber cuándo, pero yo me imagino que sí, después de toda la parafernalia que han montado, ya que menos. Y lo de los rediseños, supongo que también, pero claro, nos lo enseñaron hace meses, luego ya nunca más se supo. El lag no, eso ya te digo yo que no, yo creo que eso ya no tiene solución, sobre todo con todo lo que se le sigue metiendo al juego, me parece imposible. Y las mejoras de gustos y tigrias y sentimientos, yo creo que esto es como cuando dicen, y más sorpresas, ya no sabes si sí, si no, que sí, pero para que te calles, si sí, pero solamente si le vemos hueco, ¿sabes? Es un poco que no sabes qué esperar. Y el problema de todo esto es la transparencia que dicen que tienen, pero que luego no la tienen ni de lejos, porque es que si de verdad tuviesen transparencia, nosotros ahora mismo sabríamos si estas cosas se están trabajando de verdad, si no, si, no sé, al menos eso no, saber un poco qué esperar, porque ahora mismo, pues lo dicho, hay cosas que se supone que se están haciendo, que están en marcha, pero si desde hace seis meses no te la vuelven a nombrar, pues tú ya no sabes, ¿no? Ya no sabes si realmente sigue en marcha o no. Y no sé, lo ideal para intentar compensar un poco estas falsas promesas y estos guantazos que nos han ido dando, sería al menos intentar ser un poco transparentes como también han prometido, que esta es otra cosa que también han prometido y no han cumplido directamente. Pero el secretismo, pues ya sabemos. Pues a mí me parece estupendo, ¿eh? Si el juego favorito de uno es los Sims 2 y el de tantísima gente, pues ¿por qué no dedicar el canal enteramente a los Sims 2? Yo creo que esto es como el que lo dedica por completo a cualquier otro juego y ya está, y me parece estupendo. Y además es que es eso, yo creo que los Sims 2 es el juego de los Sims que da para más contenido por sí mismo, o sea, sin meter historias, yo creo que realmente lo creo así. Y si yo me tuviera que crear un canal de gameplay de los Sims solamente de una entrega, lo haría también con los Sims 2, pero sin duda alguna, o sea, me parece una elección buenísima. Y sobre la parte de la recomendación, pues ahí te voy a fallar, porque realmente yo no consumo mucho YouTube en los últimos tiempos y no conozco a ninguna persona que se dedique de lleno a los Sims 2, más allá de las que tú comentas. Entonces, no sé, así esporádicamente yo creo que casi todos los canales de Sims han tenido su momento Sims 2, pero un canal completo, ahí lo siento mucho en el alma, pero no sabía decirte. Sandra nos dice, de todo lo que había en ediciones anteriores y nos han robado en los Sims 4, ¿qué es lo que más echas de menos? Y es que además añade, venga, voy a ser buena y te dejo elegir una cosa por edición. Y dice, que va a ser buena, pero buena no ha sido, porque es que una cosa. A ver, esta también la he pensado un poquito ya antes, porque es que es complicadita. Ahora, de los Sims 1, más que una cosa en concreto que yo pueda decir esto con este nombre, más que eso, yo creo que se ha perdido la imaginación en cuanto a expansiones. Porque, por ejemplo, los Sims 2 y 3 tienen expansiones que son maravillosas, que a mí me encantan, pero me da la sensación de que están ya más enfocadas, por lo general, pero más a completar como la experiencia de simulación de vida básica, digamos, más rollo clima, mascotas, trabajo, familia, ¿sabéis? Cosas más normalitas, digamos. Y los Sims 4 es como que ya se ha quedado exclusivamente en reproducir eso. No sé si me explico, como que ya ha perdido más esos puntos de locura, de más picardía, de más imaginación que había en los Sims 1. Que de repente te sacaba una expansión para montar fiestas y te venía una jaula con bailarines o una tarta de la que salía una persona, ¿sabéis? Entonces, no sé, o por ejemplo, el hacer una expansión de magia, pero hacerla de magia de andar por casa, como digo yo. No sé, me parece que los Sims 1 se lucía mucho en ese aspecto y esa creatividad de los juegos modernos hubiese sido la bomba, pero se ha ido perdiendo poquito a poquito y en los Sims 4 creo que es lo que más se echa en falta. De los Sims 2, lo que más he hecho yo de menos es el sistema de recuerdos porque siento que eso era la clave de todo. Es, como he dicho antes, también el lore, pero es que el lore ya viene casi implícito si tú tienes lo otro. Es como que si tienes recuerdos la historia se cuenta sola y para mí eso era fundamental y eso, vamos, cada día pienso en ello y me lamento por la pérdida. Y de los Sims 3, pues he hecho mucho de menos la cantidad de rasgos que al final es lo que da personalidad a los Sims y lo que los diferencia unos de otros porque yo sé que de los Sims 3 mucha gente está a lo mejor esperando que diga la rueda de color, al final a mí las cosas estéticas, aunque me parecen importantes, me parecen más complementos. Yo siempre voy a dar prioridad a lo que da jugabilidad de verdad y en ese caso, pues lo que digo, el tener una cantidad de rasgos que te haga a ti notar las diferencias y ya más que eso, notar que esos rasgos están de verdad definiendo el comportamiento de los Sims, para mí es muy importante porque tú comparas ahora mismo con los Sims 4, que es en lo que estamos, y de nada te sirve que se vayan metiendo rasgos que al final pueda ser una cantidad decente si a la hora de la verdad esos rasgos no están influyendo en nada en la manera de actuar de los Sims o en las reacciones que tienen. Es personalidad que se ha perdido. Entonces, de los Sims 3, yo creo que eso era lo más importante. Y ahí más o menos te he hecho el resumencito de lo que más añoro yo ahora mismo de las entregas anteriores. Y ahora ya le tocaría el turno a las preguntitas recibidas vía YouTube, aquí en los comentarios. Así que vamos a pasar con estas, pero antes vamos a aprovechar para hacernos la pausita de publicidad, que no nos hemos hecho ninguna todavía, y venimos enseguidita. Así que venga, dentro anuncios en 3, 2, 1... Vale. Preguntita de Beatriz Arias que dice Ignorando un poco el estado actual del juego, ¿qué nuevo contenido gratis, por supuesto, te haría decir si quiero volver a jugar a los Sims 4? Pues, a ver, es que aquí voy a responder con matiz, porque lo que he dicho anteriormente, lo que dije también en las últimas preguntas, que si yo quiero volver a jugar, me resulta a estas alturas muy complicado, porque es eso, ¿no? Es la cantidad de problemas, de carencias, de todo lo que se está arrastrando ya. Pero cosas que se introdujesen, y yo al menos dijese, pues como mínimo me interesa explorarlo. O sea, quiero despertar a Sue, ¿sabéis? Pues, mira, hace poco pasó, con lo de la mejora esta de las historias de barrios, que luego no fue para tanto, pero eso, eran cosas que, dices tú, me llama un poquito la atención, ¿no? Entonces, para que vuelva a pasar algo así, más que yo quiera jugar, jugar, porque jugar, jugar, muy de Adinside para eso, pero para despertarme esa curiosidad, yo creo que tiene que venir algo que sea muy destacable, o sea, cosas que yo ya de primeras vea que no, como por ejemplo lo de las situaciones y tal, no, pero para que yo vea, en este punto yo creo que solo lo conseguiría una actualización de lore, pero solo siendo lore de verdad, o sea, eso, con un sistema de recuerdos que me permite a mí verificar que hay un lore de verdad, y que no sea un cambio de la biografía y ya está, ¿sabéis? Entonces, eso sería una cosa importante, y me gustaría también ver un sistema de química, pero que esté implementado, o sea, que funcione en condiciones, no lo sé, porque hasta que no lo pruebas y no lo sabría, pero que yo vea que tiene pinta de ir a influir en algo, ¿sabéis? Entonces, creo que eso, un sistema que yo vea que va a añadir reto a las relaciones, que las cosas no sean tan sencillas, no sé, que meta un poquito de drama al asunto. Que luego lo he dicho, serán cosas consistentes o no, porque los Sims 4 ya sabemos que al final todo, no sé, como que peca mucho de falta de profundidad, pero bueno, al menos que me despierten a mí el interés de querer entrar, aunque sea a curiosear, pues este par de cositas te diría. Siguiente pregunta, Ayla Sánchez dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la teoría de que las hermanas cordial que viven en Valle de Siderata, en los Sims 2, son en realidad las hermanas gentil? ¿O eres más de la teoría de que son una parodia? Me encantaría saber qué piensas respecto a eso. Pues mira, de las hermanas cordial hemos hablado por aquí, no te puedo jurar dónde, pero si no recuerdo mal, yo diría que en el episodio de Los barrios olvidados, porque ahí hablábamos de Valle de Siderata, yo diría que es ahí. Y en Twitter también hace tiempo les dediqué un hilo a estas hermanas porque a mí siempre me ha parecido una unidad doméstica muy interesante. O sea que contempladas están, eso no, porque a mí me gusta mucho seguir con ellas la trama de las brujas buenas y malas y llevarlas cada una por su senda y que vivan ahí juntas y que haya drama y tal. Pero yo aquí sí que reconozco que estoy fuera de la conspiración y mira que es difícil que yo esté fuera de una conspiración, pero porque creo que para ser las gentil o ser una realidad paralela a las gentil o lo que sea, pero que tenga relación con ellas, se nos va mucho de madre las cosas, porque sí que es verdad que hay coincidencias, que una buena, que una mala, que el padre de las cordial se llama también Daniel, pero claro, lo conocemos, sabemos que no es Daniel Gentil, conocemos también a su madre, entonces es complicado hilar las cosas para que podamos formar una historia conspiranoica que se sostenga, vamos, ninguna de nuestras teorías conspiranoicas se sostiene plenamente si nos ponemos estrictos, pero en este caso es como que para relacionarlas con las gentil se nos va un poquito demasiado de las manos, entonces yo estoy más del lado de la parodia. Igual me pasa, por ejemplo, con la familia Rozas y con los Lápida, que son también para mí pues una parodia, pero eso, a pesar de que no crea que son exactamente ellos, sí que me mola pensar que son como la versión en negativo, ¿sabéis? como el otro lado del espejo, eso sí, eso sí. La siguiente pregunta es de Luisana Cosa y dice ¿qué Sim te identifica o te gusta más de la saga? Y luego añade si tuvieras que vivir en un mundo de los Sims 2, ¿en cuál vivirías? Bueno, pues por partes. La primera, Sim que más me gusta, esto salió en la rondita anterior, pero lo vamos a repetir por si acaso porque nunca está de más, es Doña Olvido Fantoche, pero no me identifica, ¿eh? No, 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 eso ya no. Yo no he de montarme ahí un cementerio en el jardín como que no lo llevaría bien, así que por esa parte no, pero me gusta ella como icono, como personalidad. Y sobre la de ¿en qué mundo de los Sims 2 viviría? Pues quizás os sorprenda la respuesta, pero viviría en colinas del río Flor. O sea, como barrios que más me gustan, no, pero para si yo pensase en uno en el que tuviera que vivir, voy a decir ese porque sí que me iría de visitilla a los demás para conocer a las celebrities y eso, pero para vivir, vivir, pues ya puestos a soñar, me voy al campito. Porque es que yo pienso en así, en tomas de una en una y a ver, vista gentil, pues a ver, ahí hay mucho drama. Al final eso tú quieras que no te salpica porque si te haces amiga de uno, te enemistas automáticamente con otro, ahí hay demasiada salsa para sostener día a día, sería complicado porque es que tú piénsalo, yo no podía ir ni al supermercado tranquila y te montan un lío en cualquier lado, entonces no. Luego, las rarezas, ahí en medio del desierto, quita, quita, que las rarezas no te sale rentable porque mira, te secuestran, te experimentan, no mola, no mola. Luego, Villaverona, pues Villaverona sí que sería una opción interesante porque es un mundo que a mí me gusta, pero es que ya estamos en las mismas, como tú te juntes con una familia, con una o con la otra, pero ya es que te odia el otro medio pueblo ya automáticamente también no sale a cuenta. Luego, ¿cuál más? De las que ya no son del base pues tenemos Calavelladona, que Calavelladona está apañado, pero claro, es muy ciudad al final, que a mí me gusta, a mí me gusta, pero para vivir ahí la vida entera, pues no, porque también, a mí Calavelladona, ya sabéis que siempre me ha inspirado como una sensación extraña, yo creo que hay algo más de lo que pensamos y además que con tanto asunto brujil que hay por ahí, que si la casa, no, no, tampoco, como para vivir siempre no. Y luego ya nos queda Valle de Siderata, que no está mal, Valle de Siderata realmente sería una opción interesante porque también es muy de, pues eso, De aire libre y tal, pero quedándome esa y Colinas del Río Flor me quedo con la última porque lo que he dicho, Porque el campito, yo me pongo ahí mi casa grande con mi techo de cristal para hacer la fotosíntesis, no sé, no para ver el cielo y soy un jardín grande con flores y tendría una vida tranquila, sencilla, no sé, yo creo que es muy buena opción, a lo mejor no es de las primeras que se contemplan, pero si lo pensamos fríamente yo creo que es muy buena opción, así que te digo esa. Siguiente pregunta, Alase dice, Imagina que al salir de la ducha me resbalo y me doy un golpe en la cabeza y pierdo la memoria. Empezamos fuertecitos, ¿eh? En un intento desesperado por recuperar mi memoria confío en ti y te encargo la labor de que me cuentes una cosa súper icónica de cada una de las cuatro entregas de los Sims. Una cosa que es imposible que mi cabeza no consiga recordar cuando lo escuche. A ver, esto es un planteamiento buenísimo y es que esta me la he tenido que pensar porque yo esta la leí, la asumí y yo es que ya no podía parar de darle vueltas porque es que sería complicado porque al final es como resumir cada entrega en una frasecita que sea esclarecedora, ¿no? Como mencionando algo que sea muy icónico. Entonces, a ver, yo creo que de los Sims 1 pues, hombre, es el inicio, ¿no? No hay nada hasta ese momento, entonces, si tú has olvidado absolutamente todo te tendría que por lo menos plantear de qué va la vaina, ¿no? Así que para poderte resumir un poco pues te diría que es un juego en el que tú controlas a unas personillas y tienes que cuidar de ellas y tienes que pues como ayudarlas a que se desarrollen sus vidas y tal pero tú tienes luz verde para hacer lo que quieras con ellas porque nadie te manda nada pero claro, con un grado de dificultad porque a veces las criaturillas estas son rebeldes y no te colaboran mucho entonces no te pienses tú tampoco que esto va a ser un camino de rosas, ¿no? Luego del 2 te diría que los seres estos que estamos controlando se han vuelto inteligentes y ahora tienen recuerdos propios entonces tú puedes saber lo que han pasado anteriormente o sea, lo que ha pasado en su vida antes de que tú llegues a controlarlos y claro, pues es como que ahora tú sientes que tienen memoria, ¿no? que están más vivos más vivos que nunca. Luego del 3 te diría que el mundo en el que viven ahora los seres estos no tiene fronteras, esto ya se ha pasado y ahora tú los puedes controlar pero controlándolo todo entero sin tener que moverte o sea, tú puedes verlos a todos a la vez aunque esté cada uno en un punto diferente de un mapa y es como que tú te sientes más omnipotente, ¿no? como que ahora piensas que tienes más poder porque eso, porque es como que puedes controlarlo más que nunca y del 4 ahí ya te diría que siendo honestos han cogido lo anterior y lo han reducido a una cosa que es muy bonita de ver porque es súper bonita y tú puedes hacer a las criaturitas preciosas y puedes ponerles unas casas preciosas también y unas ropas y unas cosas maravillosas pero que es como jugar a los Playmobil en digital básicamente porque tú realmente ahí no vas a encontrar ese reto que has tenido anteriormente y va a ser una cosa un poquito más pues eso Playmobil en digital si es que es lo que yo digo luego después de esto te recomendaría visitar a un buen neurólogo no, a ver es broma pero yo creo que ese sería mi resumen porque para mí lo que más destaca de cada juego aunque en algunos casos no es lo que yo más echo de menos pero por eso hay la diferencia también con una de las preguntas de antes pero los puntos más destacables son los que más saltan a la vista primero yo creo que son estos sobre todo en la parte de los Sims 3 que yo creo que lo primero que viene a la mente es el mundo abierto y en lo de crear un estilo pero sobre todo el mundo abierto y yo creo que más o menos pues sí que hemos dado con cosas así más entre comillas icónicas a pesar de que los Sims 1 claro como es el principio es una cosa tan icónica ya en sí misma es más difícil de definir pero bueno en las otras tres yo creo que sí que podemos estar más o menos de acuerdo y qué más ya la última pregunta que tengo aquí que esta llegó sobre la bocina pero nos va a dar tiempo a incluirla por poco pero nos da tiempo es de picarasim y dice ¿te has planteado hacer alguna serie de Sims en podcast? pues mira la verdad es que no porque yo entiendo que tú te refieres a serie rollo narrando una partida por capítulos y contando lo que está pasando y tal que al final sería como contar una historia sin más porque no entrarían tampoco un juego los Sims porque no los estamos viendo entonces es una cosa que no he pensado nunca pero dándole un poco de vuelta pues claro es que lo que estoy diciendo yo no sé hasta qué punto podría interesar al personal porque estas cosas lucen mucho más cuando se ven creo yo porque si no pues eso sería más que nada como contar un cuento digamos entonces pues en ese sentido no lo he visto nunca así pero sí que lo máximo que hemos hecho aquí o lo más parecido a eso digamos es la sección de la película definitiva porque ahí sí que yo relataba mi partida en Vista Gentil o en las rarezas que por cierto todavía nos queda la de Villaverona que esa no se me olvida pero eso creo que una cosa así más a grandes rasgos sí que puede cuajar en plan contar una historia que yo haga con unas familias que todos conocemos mejor dicho pero una serie propiamente dicha en la que yo crea unos personajes como hacen aquí los grandes contadores de historias que tenemos por los youtubers pues en podcast no sé si sería muy atractivo pero por lo dicho porque ahí si vosotros no estáis viendo a los Sims pues es como si yo me invento un cuento sin más y os lo relato entonces no sé pero de todas formas bueno decidme qué opináis que a lo mejor yo qué sé simplemente por curiosidad contadme y bueno compañeras pues ahora ya sí que sí hemos llegado al final ya hemos respondido a todas las preguntitas que teníamos pendientes ya hemos resuelto las dudas que tenían que ser resueltas opinadas las opiniones y todo completo y interesantes preguntas las de hoy también no decepcionáis vosotros cuando preguntáis así que decir que muchísimas gracias a todos los que habéis participado en general ya también a los del último día y espero que os haya gustado que os haya parecido entretenida la dinámica esta de estas dos semanitas que no sé si hemos acertado partiéndolo en dos no sé yo pero bueno yo creo que nos salía más rentable hacerlo de esta manera así que bueno ya pa'lante ya pa'lante nada contadme ahora vosotros cosas en comentarios opiniones si tenéis algo que añadir sobre lo que hemos hablado las preguntas que hemos resuelto hoy y tal contadme lo que queráis y yo ya con esto me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado el YoSimmer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene mua